Días, habitantes del sector 8 de Caña de Azúcar aseguran que las aguas putrefactas que corren por las calles desde hace varios meses han generado enfermedades de la piel en niños y adultos mayores, al igual que el hundimiento del asfalto, imposibilitando el paso vehicular, por lo que solicitan la atención por parte de las autoridades municipales encargadas del mantenimiento urbano para que les brinde una pronta solución a esta problemática.